Bienvenidos amigos a un nuevo video reportaje siempre en la serie de videos de donde Dina? De Ocicala, nos encontramos en la bonita ciudad de Ocicala, recuerden ciudad de los nueve vientos a la falda del cerro Cacahuatique bonito lugar, bonito clima y hoy que vamos a comer? Hoy vamos a comer ricas y deliciosas pupusas, así que usted si usted que está detrás de esa pantalla prepare sus palomitas y bebidas, que siga con nosotros acompañarnos a estas ricas y deliciosas pupusas de acá de Ocicala así que como dice el señor de los cielos, ¡Arre! ¡Arre! ¡Vámonos Recio! Música 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 Y me metí a la cocina para entrevistar a la maestra que hace magia con las masas y las convierte en enrique, deliciosas pupusas salvadoreñas, que es un plato que es muy bueno, típico salvadoreño que los voy a encontrar de norte a sur, este oeste y por donde quiera. Con quien tengo el gusto? Ruth Niña Ruth, desde hace cuanto tienen ustedes su pupusoria? Aquí en este lugar, desde hace un año. Desde hace un año. Estamos hablando que es otro establecimiento nuevo, que está acá en Ocicala. esto es muy importante amigos que nosotros en el canal estamos dando a conocer los nuevos emprendedores y nada más y nada menos que hoy tenemos dos emprendedores nuevos el hotel catalina que recientemente fue inaugurado hace tres meses y ahora usaría y antojitos como se llama mi caballita así que ya sabes que está ubicado en qué dirección doña este se le llama el bypass el bypass camino al bypass al camino de bypass de oxicala y cuéntenos de qué sabores tiene hay de frijol con queso chicharrón loroco ajo jalapeño y chipilín chipilín perdón me va a hacer una vez chipilín así que a continuación les voy a dejar las imágenes de la pupusa de chipilín allí está mezclando el chipilín crudo que si yo pensé que iba cocido el chipilín normalmente algunas personas le revuelven los sofríen con condimento pero le quita el sabor porque este lo hacen lo sofríen con ajo tebolla y todo el condimento pero le quita el sabor al chipilín ya y así usted nos garantiza que es puro chipilín que es puro queso con chipilín ahí pueden ver amigos y comenten si usted había visto esta receta de una preparación diferente pero bien lo importante es que hoy voy a probar una pupusa totalmente fuera de serie la pupusa de chipilín así que amigos niña quecha piensa que en la mesa número 3 quieren 3 de queso y quieren 2 de chipilín verdad les van a querer para para llevar y el joven es del apartamento 3 así que bueno hagan la atenta invitación a todos aquellos amigos que ven el youtubero salvadoreño a que vengan a probar sus pupusas y le invitamos a todas las personas pues que vengan a conocer el lindo la ciudad de cical que tiene bastantes sus centros turísticos que ofrecer y muchas cosas que ofrecer que conocer bueno desde que los invitamos a todos y tiene algún número de teléfono y cuál es el 70 y 74 75 0 2 30 y pueden hacer para el delivery puede ahora el momento sólo en la zona de hocical ya saben la invitación que está abierta nosotros nos vamos a aceptar para probar las deliciosas pupusas y se llegó la hora de probar por primera vez la pupusa de chipilín con queso al estilo de oriente porque aquí se le agregan en otras cosas a la salsa y ahí está eso ese botecito negro pero me ha sorprendido que no hay curtido de mayonesa o no sé si ella lo tiene y también tiene tiene un corte de mayonesa aquí pero miren ahorita va a llegar a ver si te sabe a tamales está caliente, está caliente, está caliente porque le va a saber a tamales porque el tamales es de chicharrón vamos a ver Jason, hora de flipar vamos a flipar Jason miren me gusta el café caliente pero las pupusas tampoco hay que exagerar está muy caliente, está bastante caliente, pero es que Jason tiene que abrir la pupusas ve, si mira, ve, ve, va a volar, está volando, vuela, vuela, subió, subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó o a pupusas, está bien o está mal? a pupusas chichurín con caliente la volvería a pedir? la volvería a pedir? definitivamente que sí quedó agregada en mis exóticas pupusas del pato chichurín exóticas pupusas sabes que he notado las diferencias de la pupusa? es que aquí es un poquito más delgadita como aquí tortean o muelen así delgadita aquí van las pupusas hoy voy a combinarla con la salsita negra con la salsita negra ya ese es otro otro gusto un susto cremoso y coba mira estoy a dieta pero así como me he tenido gositalas lo dudo que la cumpla así que amigos aquí está Chepa aquí está Ladina también con sus pupusas y nuestros amigos que están ahí con todos los poderes que nos han atendido el día y muchas gracias yo les voy a decir a toda la comunidad del youtubero bueno muchísimas gracias a ustedes también por visitarnos acá en Ocicala ha sido un privilegio un día maravilloso en compañía de ustedes y esperamos que se vuelva a repetir así que hay que invitar a todos los amigos a que compartan estos videos desde su canal invitar a los amigos a que se suscriban a sus canales para que podamos promover mucho el turismo que tenemos aquí en Ocicala hemos realizado un trabajo muy exitoso así que esperamos pues que Ocicala pueda entrar en esa ruta de desarrollo a través de las redes sociales y el trabajo que ustedes han venido a hacer aquí en Ocicala que rica está y la volvería a probar así como mi madre hizo yo también la volvería a probar y que cuestan estas pupusas que cuesta la de Chipilín usted? a dos horas a dos horas o sea que se aplicaba el BRB mira cuatro por un dólar y buenísimas verdad vamos a dejarle el sticker de BRB cuatro por un dólar mira las pupusas son a dos horas y te dan cuatro por un dólar según la lógica de Ocicala según las matemáticas de Chipilín y que así el bitcoin también va a dar la mano suman restas, suman restas, multiplican pero igual si usted quiere venir y sentir el sabor del bitcoin que lo eleva y lo sube ya sabe vengase aquí a pupusaría y antojitos mi cabañita está justo a un costado sobre la carretera que ellos le llaman Bypass bueno así que nosotros nos vamos a despedir con las siguientes imágenes en DRON de El Youtubero Salvadoreño y nos vemos en el próximo video reportaje solo por tu canal El Youtubero Salvadoreño y nos vemos en el próximo video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y nos vemos en el próximo video